WITN 22 en Español, el líder local en noticias. Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras es el único programa de noticias de televisión en español en Wilmington y Delaware. Si lo que buscas es información en la política, en los negocios y en la cultura, ve a Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras, aquí en WITN 22 en Español. Hola, soy Yesenia Taveras con Noticias e Información de la Ciudad de Wilmington y Delaware en este primer programa de Primeras Noticias Locales. De 114,000 residentes nuevos, el 36,000 son de latinos. Los datos del Censo del 2010 de los Estados Unidos indica que de cada 12 personas en Delaware, uno es latino y un 13.12 porcentaje de niños son latinos y un 6.7 son adultos. En el estado de Delaware, 23% de latinos residen en el canado de Sussex y el porcentaje más alto de latinos viene de México. El Departamento del Censo ha estimado que del año 2000 hasta el 2009, más de 19,500 inmigrantes han venido a Delaware. Esos datos son usados por el Distrito de Asamblea General y los condados cercanos para ver cómo la población ha crecido durante una década. De todas formas, Delaware ha crecido un 14.6 porcentaje, pero desde el año 2000 hasta 2010, la población en Wilmington ha bajado un 2.4 porcentaje. Esa es la primera disminución en tres décadas. La economía en Delaware se recupera lentamente mientras los despidos de trabajo continúan a través del estado. Desde febrero, el índice de desempleo está más bajo al 8.9 por ciento. En muchos sectores tuvieron pérdida de trabajo en los últimos tres meses con sectores de finanzas eliminaron más de miles de trabajo. Centro de venta eliminó 800 trabajos, el sector de salud cortó 600 trabajos y el sector de hospitalidad cortó 500 trabajos. Desde julio 2010 hasta enero de 2011, los datos del Trabajo Federal de Delaware indican que más de 4,900 trabajadores pidieron sus trabajos, pero más de 36,000 personas que necesitan trabajo se encuentran sin trabajo. Se necesitan más de 125,000 trabajos nuevos al mes para mantener el crecimiento de la población y para mantener el desempleo estable. Se necesitan más de 300,000 trabajos nuevos para reducir importantemente el índice del desempleo. El gobernador Jack Markell quiere reclutar 5 millones de dólares del costo del Medicaid empezando el primero de julio. Él quiere eliminar el número de visita a la sala de emergencia a 3 por año y terapia verbal y física a 20 sesiones al año. Él también quiere limitar los números de visita de paciente externa a 12 por año. Cualquier otra visita será aprobada dependiendo del caso. El gobernador Jack Markell dice que esta propuesta no ha sido finalizada aunque los funcionarios tienen pocas opciones. Las regulaciones federales de Delaware prohíben que cambien los requisitos elegibles. La Junta de Consejo está en espera de aprobación. Los representantes de la Unión de la Policía de Wilmington ha llegado a un acuerdo con la asiduidad de un aumento de turno a 12 horas y escoger a 7 policías adicionales en los dos turnos de día y de noche. El turno de 12 horas empezará un programa piloto del 1 de septiembre y luego será revisado en 18 meses. La Junta de Consejo aprueba este nuevo contrato incluyera un aumento de suerdo y 2,5% de aumento por año fiscal de 2011 y aumento a los pagares del cuidado de salud y salud dental que le costará a la ciudad más de $700,000 por dos años. Los senadores Tom Carper y Chris Coons escribió una carta a Estados Unidos Departamento de Secretario de Transporte Ray LaHood dándole las gracias por la decisión de designar el Corredor del Noreste como un corredor ferioviario por el gobierno federal reconoce la alta velocidad y ofrecer a los estados y Amtrak con la nueva oportunidad de competir por $2.4 mil millones de dólares que Florida rechazó si el Corredor Noreste recibe la subvención que se destinarán a los servicios que mejorarán el mantenimiento y aumento de velocidades. Estudiantes, trabajadores y visitantes de Delaware Technical and Community College ahora pueden gozar de un ambiente libre de tabaco. En orden de asegurar la salud de toda la comunidad de Delaware Tech, todos los empleados, estudiantes y visitantes no pueden fumar en ninguna de las facilidades de aquí de Delaware Tech. Eso incluye el parqueadero, los carros, nada que sea relacionado de cigarrillos o tabaco. La decisión de prohibir el tabaco en los campos de los cuatro colegios refleja estudios serios de daños a la salud. Esta ley o regulación fue establecida por la urgencia de Delaware Tech de tratar de prevenir mejor salud para todos los empleados estudiantes de aquí de Delaware Tech. Y han hecho muchos estudios que han indicado de que cuando se para de fumar no solamente ayuda a la salud de la persona que fuma, pero también la salud de la persona que está expuesta al humo del cigarrillo. Y hay muchos colegios, 259 universidades que han opcionado de tomar no fumar en ninguna de sus universidades. Letreros fueron puestos por todos los campos para notificar a los fumadores de la nueva pulisa. Lo que hizo Delaware Tech es muchas clases han sido ejercidas para ayudar a gente que quiere terminar o parar de fumar. Y estas clases les ayudan para ciertas estrategias que pueden usar para poder parar. Y hay muchas clases que se han dado y otras clases que van a volver a empezar para ayudar a esas personas que quieren parar de fumar. También hay muchos carteles que están por todas las partes de Delaware Tech diciendo que este campo no se puede fumar. Entonces estamos tratando de propagar para estar seguros de que la gente sabe que este edificio no se puede fumar. Por el primer mes, los empleados del Departamento de Seguridad de Delaware Tech le daron un aviso hasta que los empleados y estudiantes se adopten a la nueva rega. Después, los fumadores se enfrentaron con múltiples ofensas y disciplina a su persona. Lo que decidieron el comité fue no hacer multa para los que constantemente siguen abusando de y continúan fumando. Decidieron no hacerles ninguna multa, sino más que todo enseñarles y tratarlos de educar, dejarles saber de que hay estrategias avalibles y varias diferentes opciones. Y si continúan, como dije, en el código de conducta pueden recibir alguna acción disciplinaria. Para apoyar la transición de un ambiente libre de tabaco, el colegio dispone un soporte a los fumadores para que dejen de fumar. Los servicios avalibles que tenemos, como dije, son las clases, pero también hay muchos recursos en la comunidad como el Hospital Cristiana. También hay una línea telefónica que la gente que quiere parar de fumar puede llamar a ese teléfono para darles estrategias o otros recursos que puedan usar otras opciones. También el departamento de seguridad de todos los cuatro campos son los que hacen, enfuerzan esta regulación. Y si un estudiante continúa o un empleado continúa repitiendo y sigue fumando, se les da una tarjeta con estrategias hacia atrás para que puedan ayudarlos a parar de fumar. Y este es el código de conducta que está establecido por Delaware Tech. La Universidad de Wilmington está construyendo por 9 millones un campamento atlético en la Ruta 40 en Bear. Este es el primer campamento atlético que tiene la universidad. Actualmente, la universidad aquila el lugar para sus equipos. El campamento atlético va a estar listo para septiembre y va a ayudar a mejorar las cualidades de entrenamiento y para atraer estudiantes electas en el futuro. El equipo de balancesto y voleibol jugaron a Trento del campamento y el equipo de fútbol y las cruces jugaron a campo libre. El campamento tendrá 400 asientos a descubierto y tendrá espacio de oficina para el departamento atlético y los empleados. Cuando el campamento está terminado, no va a estar abierto al público. En el 2011 Gala de la Distinción de Mujer, el Girl Scouts de Chesapeake Bay honraron los logros de Lillian Lowry, la Secretaria de Educación de Delaware. Su compromiso, su unidad y su capacidad para mantener a la gente unida y concentrada en lo que importa, que son los niños, la hace excepcional. No podría estar más orgulloso. Yo creo que ella es la mejor secretaria de educación en toda la nación. El gobernador Jack Markell y la primera dama Carla Markell le dieron homenaje al valor de la señora Lowry. En su discuerso, la señora Lowry habló con las mujeres jóvenes en la audiencia que están pensando en la universidad. Ella respondió a sus preguntas acerca de su camino por la vida, lo que aprendió en el camino, y los puntos más críticos ella hizo mejorar decisiones. Educación pública ha sido enorme en la información de mi persona y darme las oportunidades que he tenido y un montón de buenas personas que han estado a mi alrededor y que me ayudaron en mi preparación. Es mi responsabilidad de devolver, así que cuando me canso, me acuerdo que muchas personas no se han cansado de mí, así que no me voy a cansar de los niños. En mayo, el Colegio del Arte y Diseño de Delaware tendrá la Gala de Becas en el World Café Live en La Queen en Wilmington. Bueno, todo el mundo aquí en la Universidad de Delaware está muy emocionado por tener la Gala de Becas abierto. Cuando empezamos a planear el evento este año, estábamos pensando en dónde lo debemos tener y en los últimos años hemos tenido la Gala en el colegio. Pero como el evento creció y vimos la necesidad de este año de expandir más allá de la universidad, pero sucede que The Queen abría en el mismo tiempo que la Gala. Pensamos que sería una buena oportunidad entrar en The Queen y mostrar nuestra organización así como la de ellos. El primer evento que celebra The Queen es la Gala para el Colegio. Las ganancias del evento van a ser donadas para becas del Colegio Arte y Diseño de Delaware. El trabajo diferentes que se presentarán en realidad celebrar a los estudiantes que están inscritos en nuestros asociados, que son seis diferentes programas de bellas artes, animación, artes plásticas, diseño gráfico, ilustración, diseño de interiores y la fotografía. Por eso cuando llegan invitados van a ver lo mejor de los mejores trabajos y todas las obras de arte podrán comprar a través de una subasa silenciosa. La Gala se celebra en el 5 de mayo y la entrada es 100 dólares por persona, 60 dólares por profesionales jóvenes hasta la edad de 35 años. La Gala está abierta a cualquier persona en la comunidad, cualquier persona que aprecia el arte o cualquier jóvenes profesionales que puedan estar buscando una gran obra de arte para tener en su oficina o lugar. Por primera vez las parejas ahora pueden ir al internet para solicitar una licencia de matrimonio, solicitar una copia certificada de un acta de matrimonio y pedir un certificado de regalo. Las copias certificadas de actas de matrimonio hasta 100 años atrás pueden ser ordenadas al internet por 14 dólares y 95 centavos y certificados de regalo se pueden comprar en el internet para la licencia de matrimonio de la pareja, la ceremonia de la boda, DVD, fotos de recién casado, un formulario de cambio de nombre y más. Visite el internet para más información.